Luego de la polémica generada por el supuesto romance que sostiene con Carlos Espejel, un nuevo escándalo rodea la vida de Alma Cero. Desde hace unas horas comenzaron a circular una serie de supuestas fotografías íntimas de la ex esposa de Edwin Luna. De acuerdo con Televisa Espectáculos, las imágenes fueron compartidas presuntamente por una mujer llamada Renata García, arroba7raasodio, cuenta que horas después se dio de baja. En las imágenes, la mujer, quien aseguran es la actriz y conductora, aparece junto a un hombre completamente desnuda. Por respeto a Alma Cero en esta página no se compartirán dichas fotografías. Razones por las que los usuarios no deben de buscar este tipo de contenido. 1. Es una violación a la intimidad de las personas. 2. Es ilegal y en Estados Unidos está penado con hasta 10 años de cárcel, más una multa. 3. Favorece el enriquecimiento ilícito. 4. Fomenta a otros hackers a seguir realizando este tipo de acciones ilegales. 6. 7. 7. 7. 8. Gracias por ver el video.